Este cartel expuesto por Liliana Silva en el marco de la sesión solemne desarrollada el pasado 3 de julio, en el cual rechazaba la entrega de un reconocimiento a la ex asambleísta Viviana Veloz, que actualmente está como candidata a la reelección, generó controversia. La edil denunció haber sido víctima de violencia política en la sesión de consejo del martes. Afirmó que varios concejales y el alcalde de Santo Domingo vulneraron sus derechos y su libertad de expresión. No me puedo quedar callada a la expectativa de ver cómo es de tan manera natural ejercer violencia política a las concejalas, simplemente por hacer un acto que por muchos es reconocido por un pequeño sector rechazado, simplemente porque son de la línea de la candidata que está a la asamblea. Debido a ello, iniciaron una acción legal por violencia política e ingresaron un documento dirigido a la vicealcaldesa Clara Hinojosa para que la Comisión de Mesa inicie una investigación y continuarán el proceso ante el Tribunal Contencioso Electoral. Se estarían violando tres derechos fundamentales. En primer lugar, el derecho constitucional a la libertad de expresión y opinión, garantizado en el 66 de la Constitución. Se está vulnerando el derecho a la objeción de conciencia. Y sobre todo, se está vulnerando un sinnúmero de instrumentos legales. El proceso se dio tras estas declaraciones del alcalde Wilson Erazo en la sesión de consejo. Que no les quepa ninguna duda que a mí nunca me ha temblado ni me temblará la mano. La autoridad aclaró que hablaba de sanciones a los funcionarios que colaboraron con la concejal. Considera que la denuncia de violencia política interpuesta por Ledil está fundamentada en falsedades. He dicho clarito que los funcionarios que ganan los recursos del pueblo de Santo Domingo, que son los colaboradores como el analista, la asistente, en vez de andar haciendo rotulitos, así he hablado en términos general, se dediquen a trabajar y a ayudarle a la concejal. Pues, ¿en qué momento le hemos nombrado a la señora concejal que dice hay violencia? ¿De qué? Pues... Alberto Pantoja y Wilson Macías son dos de los concejales denunciados por Silva. La tercera es Ana Caicedo, quien no se pronunció. Ella tiene su libertad, como yo dije, de decir lo que ella desea decir. Yo respeto sus argumentos, pero también la ciudadanía puede ver la sesión de consejo que está grabada. La persona que se opone a este reconocimiento también está apoyando a un candidato político, entonces también ella está haciéndolo por un tema político, entonces no podemos nosotros decir o acusar de una u otra forma. Los reconocimientos se los tienen que dar en vida. Silva, quien llegó por la bancada de Unidad Popular, afirmó que la condecoración es un acto proselitista. Las autoridades también cuestionaron que los actos desarrollados por la Edil estuviesen acompañados por otros candidatos.